Nicole, tú eres valiente, tú lo puedes lograr todo, tú eres hermosa, tú lo vas a lograr hoy, mañana y siempre. Ahora como que te lo crees. Tú eres hermosa, tú eres valiente, tú lo vas a lograr. Tú lo puedes hacer. No, a ver. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Nadie te va a volver a engañar. Todos son leales. La gente con la que me encuentro es leal. Nicole siempre con la cabeza arriba. ¿Qué? No,2,1,1,1. hoosteno,2,1,1,2,1,1. Respiraciones profundas, eso es lo que dijo el doctor, respiraciones profundas, no te puedes. No, tú puedes, Nico, tú puedes, tú puedes, tú eres valiente, tú eres valiente, te prometo que eres valiente. Tú eres valiente, sí, eres valiente, yo soy valiente, yo soy valiente.